El mundo, esta palabra yo recuerdo que la compartí ahora, la que yo estoy compartiendo ahora porque este día Dios me daba esta palabra y me hacía recordar cuando el último año que yo estuve viviendo allá en Honduras y cuando yo me despedía de mi padre y mi papi me decía hijo mío, por favor no te vayas a apartar de las cosas de Dios mira lo que dice este texto y él compartía conmigo este texto y él lo compartía conmigo y me dijo mira, mira lo que dice esta palabra si tú haces esto, tú vas a tener éxito en tu vida tanto espiritual como materialmente tú vas a prosperar, Dios te va a bendecir como tú nunca te has imaginado me decía mi papi y me llevó a este texto y yo lo quiero compartir ahora con ustedes miren lo que dice más buscar primeramente el reino de Dios imagínense muchos venimos a este país y fracasamos totalmente ¿por qué? porque no buscamos las cosas de arriba porque no buscamos las cosas espirituales si nosotros buscamos las cosas espirituales todo, absolutamente todo nos va a salir bien he visto muchos ejemplos, muchos casos de muchas personas de muchas personas de allá de mi país que ahora han terminado deportadas en mi país ¿por qué? porque a este país han venido solamente a fracasar ¿por qué? porque solamente buscan las cosas terrenales las cosas, los vicios las drogas, el alcohol anda buscando cómo deleitarse en la carne anda buscando, o sea, los placeres del mundo pero aquí está la clave yo quiero compartirla con usted ahora y quiero que usted se lleve esta palabra usted quiere tener éxito en su vida quiere que Dios le ayude quiero que usted vaya de victoria en victoria de bendición en bendición Dios le dice más buscar primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura oiga bien, todo si usted le está pidiendo casos si usted le está pidiendo no sé qué es la meta es el sueño que usted tiene yo no sé qué es lo que usted necesita para su guarión sé cuál es el sueño que usted tiene pero déjeme decirle que si usted busca las cosas de arriba Dios le va a dar todo absolutamente todo lo que usted necesita para usted pero es necesario que ahora en día nosotros busquemos las cosas de arriba no busquemos las cosas de aquel que nos rodean hoy en día no busquemos ahora las malas amistades no hay que buscar no hay que empezar a ser como un instrumento para que otros desfallezcan para que otros se desanimen no hay que buscar no hay que mirar lo que está visible tenemos que ver lo que no se ve las cosas más allá amén las cosas espirituales las cosas de Dios las cosas que Dios quiere que nosotros que nosotros hermano vivamos ¿por qué? porque somos hijos de Dios diga yo soy un hijo de Dios yo soy un hijo de Dios por lo tanto hermanos si usted es un hijo de Dios usted va a buscar las cosas de arriba a veces hermano no desanimamos a veces hermano estamos aquí un día pero al día siguiente estamos como que ya no queremos venir al grupo ¿por qué? porque tal vez durante el día tú no te has conectado con las cosas de arriba a veces tú no te has conectado con las cosas espirituales a veces tenemos que ponernos atención tenemos que ser inteligentes porque Dios quiere que busquemos las cosas de arriba vamos a Romanos 8, 14 ¿qué es lo que dice? Romanos 8, 14 ¿qué es lo que dice? ¿ya lo tiene? ¿8, 14? ¿sí? ¿lo tiene? amén déjamelo hermano José Gómez porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios oiga bien los que son guiados por el Espíritu de Dios o sea los que viven en santidad los que viven consagrados delante de Dios los que buscan las cosas de arriba ¿estamos aquí? amén son guiados estos son ¿qué? hijos de Dios hijos de Dios los hijos de Satanás no buscan las cosas de arriba los hijos de Satanás no andan buscando las cosas espirituales por eso fracasan los hijos de Satanás hermano normalmente andan buscando las cosas de deleite de los placeres del mundo por eso fracasan por eso hay hogares destruidos hay familias destruidas hay mucha delincuencia mucho asesino mucha gente violada muchos asesinatos hoy en día ¿por qué? porque no buscamos las cosas de arriba usted que está aquí esta noche usted lo felicito porque usted está buscando las cosas de arriba y porque usted es un hijo de Dios usted es una hija de Dios y por lo tanto Dios le va a bendecir y Dios le va a prosperar y le va a dar lo que usted nunca se ha imaginado ¿por qué? porque usted es un hijo de Dios usted es una hija de la suerte que siéntase satisfecho siéntase gozoso no se duerma vamos a 1 Tessalonicenses 5-6 Dios nos dice que somos hijos de Dios ahora ¿qué nos dice 1 Tessalonicenses? si buscamos las cosas de arriba las cosas que no se ven las cosas espirituales Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar pero tenemos que buscar las cosas de arriba 1 Tessalonicenses 5 5-6-9 ¿qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? ¿ya lo tiene? 5 léamelo alguien que me denle por tanto no durmamos los demás sino velemos y seamos sobrios pues Dios quiere durme duerme de noche duerme y los que se habría embriagan de noche se embriagan pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como el versículo 9 porque nosotros no somos porque no nos ha puesto Dios para ir sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos y vivamos juntamente con él por lo cual animemos unos a otros y es decir en caos unos a otros así como así amén miren que poderosa palabra esta si buscamos las cosas de arriba oiga bien que es lo que nos dice Pablo en esta palabra entendió esa palabra hermano entendió esta palabra por tanto no durmamos si sabe que significa no durmamos no significa que estar durmiendo no sino que no durmamos espiritualmente que no que no nos dejemos vencer que que busquemos las cosas de arriba porque por lo tanto más dice por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios sino que velemos vivamos una vida en santidad delante de Dios en oración hermano en buscando la presencia del Señor dice pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros pero usted hermano que está aquí que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor con la esperanza de salvación como el yermo si nosotros buscamos hermano las cosas de arriba nosotros somos inteligentes nosotros somos hermano somos hijos de Dios pero Dios no quiere que estemos dormidos Dios quiere que despertemos que nos mantengamos siempre en alerta como portándonos bien para el Señor amén portándonos de lo mejor de lo mejor para el Señor vamos a irnos a 1 Pedro capítulo 2 versículo 12 que es lo que dice ahí el apóstol Pedro 1 Pedro capítulo 2 versículo 12 versículo 12 lo tiene hermano Kevin manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que mueren de vosotros como de majestores lo repiten a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras amén esto es portándonos bien si usted lee ese versículo por comportándonos como Dios quiere no como yo quiero mirando más allá de lo que está sobre la vista de lo natural mirando las cosas de arriba comportándonos bien dice manteniendo nuestra buena manera de vivir como vamos a mantener nuestra manera de vivir agradando siempre a Dios despojándonos del viejo hombre despojándonos del desánimo de la tristeza de la depresión de todo lo malo de los vicios diciéndole no al mundo mirando más allá porque Dios nos quiere bendecir a nosotros y si nosotros nos portamos mal esa bendición hermano se estanca no vamos a alcanzar nuestra meta en nuestro sueño imagínense si yo hubiera venido a este país a hacer lo que yo quiero usted sabe que cuando yo estaba soltero mis compañeros de trabajo me ofrecían que fuera a los nightclub mis compañeros de trabajo me ofrecían que yo tomara con ellos que fuera a las discotecas con ellos cuando yo estaba soltero en este país mis compañeros de trabajo me decían vos que sos bien aburrido vamos yo te voy a pagar todo ahí vos no vas a gastar nada si me decían imagínense como era el diablo imagínense que yo le hubiera hecho caso yo no estaría ahora donde yo estoy la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran si usted le honra a Dios sobre todas las cosas Dios le va a bendecir y Dios lo va a prosperar ahora yo entiendo la decisión que yo hice yo inmediatamente yo le dije no esas cosas no van conmigo yo soy cristiano yo soy un hijo de Dios y desde ese momento ellos ya nunca más me volvieron a decir nada cosa porque ya entendieron ellos que esas cosas a mí no no me gustan yo la verdad yo nunca visité una discoteca yo vine a este país lo primero que hice es buscar a una iglesia y buscar a de Dios yo busqué las cosas de arriba Dios me dijo yo te voy a bendecir ahí por medio de mi padre estuve a punto de irme para para mi país porque me sentía solo pero Dios miró mi necesidad y allí donde se cumple la palabra buscar primeramente lo de Dios y todas las cosas me darán añadiduras hoy Dios me tiene bien bendecido con una hermosa familia Dios me ha dado un ministerio Dios me ha cumplido muchos sueños que yo he tenido también Dios quiere también cumplir los sueños que usted tiene Dios también quiere cumplir los sueños que usted tiene usted tiene a Dios aquí en este país por una casa Dios me la va a dar no sé que Dios me la va a dar pero no es en mi tiempo sino en el tiempo de Dios también le digo es en el tiempo de Dios solamente Dios quiere que permanezcamos fieles en el Señor Dios quiere fidelidad que le honres a Dios por sobre todas por sobre todas las cosas y voy a citar este último texto quiero que usted lo lea vamos a 1 Timoteo capítulo 6 que es lo que nos dice el Señor en esta palabra 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 12 que es lo que nos dice el Señor acá bendito sea el nombre de Dios capítulo 6 versículo 12 amén que es lo que nos dice el Señor versículo 12 que es lo que te dice el Señor acá en esta palabra pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos ay Dios te dice pelea la buena batalla de la fe no desmayes esfuérzate sigue adelante yo estoy ahí para ayudarte para levantarte para darte fuerza para abrazarte en el momento que tú te sientes solo solamente tienes que pelear la buena batalla de la fe y vas a caminar a la vida eterna no solamente vas a ser bendecido prosperado y en victoria también vas a caminar a la vida eterna vamos a poner la fe que pide esta noche la fe no solamente no solamente